Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 7 del Criterion du Dauphiné 2019, la etapa reina de este Criterion du Dauphiné, 133 kilómetros con tres puertos de primera categoría y ese puerto final de categoría especial de 19 kilómetros al 6,9 de pendiente media. Sobre todo en la parte final de la carrera había una lluvia espectacular, incluso con granizo, aquí tenéis imágenes de meta que los últimos 50 metros, cuando quedaban prácticamente 40 minutos para la llegada, estaba totalmente enundada, pero finalmente pudieron achicar esa parte y dejarla prácticamente sin agua para que pudieran pasar en el final. Una de las noticias es que Tom Dumoulin no tomó la salida, decidió retirarse por precaución, no ha habido demasiadas noticias, pero no ha tomado la salida, vamos a ver cómo puede llegar a este Tour de Francia y la fuga de la jornada se formó con hombres muy importantes como nuevamente Alaphilippe, pues estaban también Lutsenko y Michael Woods que estaban muy cercas en la clasificación general y sobre todo en el Astana con Nielsen fueron los que metieron más ritmo. El Movistar por detrás se dedicó a reducir la distancia y a preparar un ataque de Nairo Quintana que lo hizo cuando quedaban 11 kilómetros para meta, ya que tenía que recuperar 40 segundos. Muy valiente Nairo Quintana, que en un principio cogió unos segundos, pero que no fue un ataque certero ya que prácticamente en el kilómetro 9 lo cogieron, luego se fueron hacia adelante tanto Kijatkowski como los que estaban en la escapada, Lutsenko y Michael Woods y en la parte final, sobre todo en los últimos 3 kilómetros, lo intentó Bardet y se empezó a romper el grupo, a ver distintos ataques y los más certeros fueron los ataques de Bushman y Fugsan que se fueron hacia adelante con un grupo perseguidor. Y en este momento cuando vimos el jarro de agua fría de esta etapa, Nairo Quintana quedándose sin apenas fuerzas y la verdad que es bastante preocupante, en la parte final del vídeo lo comentamos un poco. Finalmente Watt Bulls llegó tanto a Fuxland como a Bushman y los dejó en la parte final. Y en el sprint final, como estáis viendo aquí, se pudo llevar la victoria, alzar los brazos y también una victoria que le puede dedicar a su compañero Chris Froome, ahora que tiene libertad después de que se esté recuperando. Gran victoria del Ineos que tiene un equipazo y que si no está uno, está otro. Y el resto del grupo de los favoritos con Adam Yates, con Pino llegó a 10 segundos y esos 10 segundos le han servido también a Fuxland que llegó segundo y cogió también bonificación para hacerse con el maillot amarillo de este Criterion Dauphiné. Gran victoria, como hemos dicho, para Watt Bulls que siempre está ahí y está con ese comodín para lineos. Y como hemos dicho, el grupo trasero llegó a 10 segundos y el grupo de Nairo Quintana a 46 segundos. Una pena y vamos a ver cómo puede estar Nairo Quintana para el Tour de Francia. Esta noche haremos un directo donde comentaremos la etapa de hoy y cómo está Nairo Quintana. Aquí tenéis la clasificación de la etapa con Pouls primero, Fuxland y Butchman en segundo lugar a un segundo y el grupo de Pino, Martin, Yates y Bardet que llegaron después, como hemos dicho, Nairo Quintana a 46 segundos. Y así está la clasificación general actual con Fuxland primero, segundo Adam Yates a 8 segundos y tercero se ha podido mantener Van Garderen a 20 segundos y el resto de los favoritos, Nairo Quintana, está un décimo a 1.24, ojo a la etapa de mañana, como la tenéis aquí. Cortita, de 113 kilómetros, con muchos puertos encadenados y esa parte final que no es demasiado dura pero que también pica para arriba, una etapa perfecta para intentar ataques lejanos. Pues suscríbete para no perderte el resumen de la etapa de mañana. Hoy directo, activa la campanita para que YouTube te avise y ahí abajo tenéis mis redes sociales que en todas las estoy utilizando como medio de información para la actualidad del ciclismo sobre todo en Twitter, pero ahora le estoy dando también más caña tanto a Instagram como a Facebook así que si me queréis seguir, ahí abajo las tenéis. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.